Kris Jenner, madre de cinco hijas sin talento evidente, ha logrado convertirlas a todas en millonarias. Reconocida como la matriarca indiscutible de la famosa familia Kardashian-Jenner, su habilidad para gestionar las carreras de sus hijas la ha catapultado a ser considerada por muchos como una genio, en el ámbito de las relaciones públicas. Aunque el apellido Kardashian ahora representa glamour, riqueza, poder femenino y fama, gran parte de este éxito se atribuye a Kris Jenner. Su destreza radica en convertir situaciones cotidianas en noticias y en su capacidad para dar giros estratégicos, contribuyendo significativamente al éxito y la notoriedad de su familia en los medios de comunicación. Kris Jenner no solo desempeña el papel de madre, sino que también es la fuerza impulsora detrás del fenómeno mediático que rodea a las Kardashian-Jenner. Su versatilidad se manifiesta en roles como estrella de telerealidad, productora, empresaria y autora. En este video exploraremos cómo esta mujer divorciada, con un hijo y cinco hijas, logró convertir a todos en millonarios, especialmente a sus hijas, quienes han destacado como empresarias y modelos, acaparando portadas de revistas y en el mercado mediático, generando millones de dólares. Además, Kris no solo es la madre, sino también la administradora de las carreras de sus hijos, obteniendo el 10% de sus ingresos y se estima que su patrimonio asciende a 170 millones de dólares. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Origen de Kris Jenner Nacida en 1955 como Kristen Houghton, Kris es la primogénita de Robert Houghton y Mary Hill Campbell. Tiene dos hermanas, Karen y Sarah. A diferencia de sus hermanas, Kris demostró desde temprana edad una ambición notable, dedicándose a sus estudios a pesar de provenir de una clase económica baja. Su infancia transcurrió junto a su madre y hermanas en un suburbio de San Diego, donde asistió a Clyde Montague School. Inició su trayectoria profesional como azafata de American Airlines y trabajó como dependienta en una tienda de ropa para bebés. Sus matrimonios A los poco más de 20 años, Kris conoció a Robert Kardashian, marcando un cambio significativo en su vida. Contrajeron matrimonio y juntos tuvieron cuatro hijos, Corgi Mary en 1979, Kimberly Noel en 1980, Chloe Alexandra en 1984 y Robert Arthur en 1987. Por los desafíos en la relación, Kris solicitó el divorcio en 1989, un proceso que se finalizó en 1991. Trágicamente, Robert Kardashian falleció el 30 de septiembre de 2003. En su siguiente matrimonio, celebrado el 21 de abril de 1991 con Bruce Jenner, Kris fue madre de dos hijas más, Kendall Nicole en 1995 y Kylie Kristen en 1997. Durante este periodo, Kris desempeñó el papel de madrastra para los cuatro hijos que Bruce tuvo en matrimonios anteriores, Brandon, Brody, Burton y Cassandra. Fue en esta unión matrimonial que Kris identificó una oportunidad y participó en los anuncios de teletienda de su entonces esposo, Bruce Jenner, durante los años 90. Aunque no logró alguna fama significativa, demostró su intención de conseguir fama. Pero el éxito que ella buscaba era para apoyar económicamente a su entonces esposo Bruce Jenner y sus hijos, y es en este matrimonio que Kris descubriría su talento como empresaria, logrando utilizar todo el conocimiento que había adquirido sobre negocios mientras estaba casada con Robert Kardashian. Esto demostraría la fuerza e inteligencia de esta mujer. En una entrevista para el podcast Never Before, recogida por la web Lenny Letter, Kris reveló que prácticamente todo lo que aprendió sobre negocios provino de su primer esposo. Se casó con Robert Kardashian a los 22 años, rodeándose de personas destacadas en la industria del entretenimiento. Durante dos décadas, observó a su esposo convertirse en el mejor abogado que había visto, lo que la llenó de orgullo y aprendió mucho a lo largo de ese camino. Sin embargo, Kris no tomó las riendas de su propio destino financiero hasta años después, cuando conoció a Bruce Jenner en 1990, conocido en ese momento por haberse dedicado desde joven al atletismo y haber participado en los Juegos Olímpicos de Montreal el año 1976, en los que ganó la medalla de oro en la prueba de Decathlon y cuando dejó el atletismo, se dedicó a la televisión en la que adquirió mucha fama. En 1981 ya había protagonizado varias series y películas para televisión y fuera en plazo de Eric Estrada en la serie de televisión Chips, algo que sería útil cuando en su futuro, cuando él participa en el programa de telerealidad Keeping Up with the Kardashians, Kris, al ver que su esposo tenía talento, experiencia y una considerable fama, decidió convertirse instantáneamente en su representante al darse cuenta de su potencial sin explotar. Vio en él la posibilidad de ser un destacado orador público. En ese momento, Kris necesitaba sostener a sus cuatro hijos de su matrimonio con Robert, Kim, Floyd, Courtney y Rob, y a sus dos hijas con Bruce, Kendall y Kylie, por lo que decidió aprovechar al máximo el potencial de su esposo, quien ante el público era un famoso medallista olímpico en ese momento y para capitalizar su éxito en las pistas de atletismo, tenía que hacer algo al respecto. Le dijo a su asistente, ok, escucha, tenemos al mejor tipo, es experto en su campo y es muy talentoso, pero no tiene a nadie respaldándolo, no tiene muchas oportunidades, tiene solo 200 dólares en el banco, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos hijos que alimentar. A Kris no le importó que Bruce estuviera casi en bancarrota, e invirtió lo que le quedaba de sus ahorros para crear una serie de catálogos de prensa, que envió a organizadores de discursos en todo Estados Unidos. A lo que dijo, luego nos sentamos y esperamos a que sonara el teléfono, y el resto es historia. También afirmó, me enamoré de él un 150%. No me detuve a pensar, ¿cuál es el plan aquí? Simplemente fui por todo. Después de casarnos, me di cuenta de que teníamos recursos limitados, así que dije, vamos a mudarnos a esta casa y vamos a trabajar duro. Y así, la capacidad de Kris no solo la favoreció a ella, sino también a Bruce, quien tenía talento y conocimiento, pero no la capacidad de monetizar o capitalizar sus propios talentos, que provenían de su esfuerzo y disciplina como ex deportista olímpico. Aparentemente, todo marchaba bien hasta septiembre de 2014, momento en que se anunció que la pareja estaba en proceso de divorcio. Dada la ausencia de un acuerdo prenupcial para su sustancial fortuna estimada en 60 millones de dólares, se anticipaba una división de bienes entre ambas partes. Kris Jenner presentó la demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables. En pocos meses, Bruce anunció su transición de género y adoptó el nombre de Kathleen Jenner. A pesar de la polémica pública generada por este acontecimiento, han logrado mantener una amistad. La amistad con O.J. Simpson Regresamos a la etapa en la que Kris estaba casada con su primer esposo, Rob Kardashian. La primera vez que Rob Kardashian se encontró con Oriental James Simpson fue aproximadamente en 1967, cuando formaba parte del equipo de fútbol de la Universidad del Sur de California, mientras que Simpson era corredor. La amistad entre ellos comenzó más tarde, al reencontrarse durante una partida de tenis en casa de un amigo en común. La relación se desarrolló rápidamente, llevándolos a convertirse en amigos cercanos y socios comerciales. Pronto, fusionaron sus familias cuando Rob Kardashian contrajó matrimonio con Kristen Mary Jowton, quien es la protagonista de este video, Kris Jenner. Mientras tanto, Simpson, que estaba casado con su primera esposa Marguerite en ese momento, finalmente se divorció y se volvió a casar con Nicole Brown, quien se convertiría en la mejor amiga de Kris. Ambas familias compartían momentos de vacaciones, y Kim, Kourtney, Chloe y Rob se referían cariñosamente a los Simpson como tía Nicole y tío O.J., según lo expresado por Kim. Sin embargo, la felicidad de ambas parejas llegó a su fin cuando Rob Kardashian y Kris se divorciaron en 1991, y Simpson se separó de Nicole en 1992. El asesinato de su amiga Nicole A pesar de las rupturas matrimoniales, la amistad entre Kris y Nicole continuó. Sin embargo, todo cambió en 1994, cuando el nombre de Rob Kardashian se hizo conocido a nivel internacional por primera vez, cuando la amiga de Kris es asesinada trágicamente. En ese año, Rob se convirtió en el abogado de Simpson en el caso del asesinato de Nicole Brown y Goldman, defendiendo la inocencia de Simpson, pues él de verdad creía en su inocencia. Esta posición generó una gran tensión en la familia, ya que Kris no compartía la misma opinión. Según reveló Kim en una entrevista con David Letterman, Kris, quien brindó apoyo a la familia de Nicole Brown y estuvo presente en la sala del tribunal mientras estaba embarazada de Kendall Jenner, rindió homenaje a su difunta amiga al otorgarle a Kendall el segundo nombre de Nicole. Además, hay otro acontecimiento que establece una conexión entre una Kardashian y Simpson, ya que hay varios rumores que sugieren que Simpson podría ser el padre biológico de Chloe. Estos rumores se intensificaron cuando Norman Pardo, supuestamente el ex-manager de Simpson, afirmó que el deportista tuvo una relación amorosa con Kris Jenner. No obstante, cuando Simpson hizo su debut en las redes sociales, aclaró la situación en un video compartido en Twitter, negando ser el padre de Chloe. El inicio de su exposición pública A pesar de la exposición pública resultante del caso del asesinato de su mejor amiga Nicole, Kris Jenner se volvió algo conocida. Muchos podrían pensar que al dejar de hablar sobre el delicado caso, Kris desaparecería de los medios de comunicación. Sin embargo, esto no sucedió. Como madre de cinco hijas mujeres y un hijo varón, Kris era consciente de que debía seguir adelante para apoyar a sus hijos, adoptando una postura de madre estricta que se destacó en su enfoque para criar a sus hijas mayores, aunque esto no fue suficiente. El verdadero punto de partida para que las hermanas Kardashian-Jenner se convirtieran en mujeres influyentes y millonarias fue su segunda hija, Kimberly Noelle Kardashian, más conocida como Kim Kardashian. Kim Kardashian, la asistente de Paris Hilton En los años 80, Kim, quien fue amiga de Paris Hilton desde su infancia, creció y aprendió sobre el mundo y sus normas sociales en los exclusivos clubes de Los Ángeles. Estos lugares eran reservados para los descendientes de magnates hoteleros como Richard Hilton o abogados de celebridades como Robert Kardashian, quienes eran, por ejemplo, los padres de ambas. Paris confirmó su relación cercana con Kim al decir, nos conocemos desde que éramos dos niñas pequeñas, siempre hemos sido amigas. ¿Y quién es Paris Hilton? Nada más y nada menos que la primogénita de la actriz Kathy Hilton y el empresario Richard Hilton y bisnieta de Conrad Hilton. Actualmente, cuenta con una fortuna que supera los 4 mil millones de dólares. Kim comentó sobre esa época, íbamos a donde hubiese que ir con tal de ser vistas, sabíamos exactamente dónde ir y cómo conseguir que escribieran algo sobre nosotras, según lo afirmó para Rolling Stone. Desde la adolescencia, ambas amigas buscaban llamar la atención y conocían los lugares donde serían vistas. Sin embargo, no alcanzaron gran notoriedad. Aunque Paris siempre fue millonaria, la fama no siempre la acompañó, ya que tener riqueza no garantiza la notoriedad. La situación cambió en 2003 cuando Kim, con 22 años, y Paris, con 21, fueron parte de un programa de telerealidad llamado The Simple Life. En este programa, Paris asumió el papel principal mientras Kim trabajaba como su asistente personal. Aunque este trabajo no era necesariamente agradable para muchos, marcó el comienzo de la fama para Kim, quien también apareció en el programa de televisión junto a Paris. En el reality The Simple Life que Paris Hilton protagonizó durante cinco años junto a Nicole Richie, ocasionalmente veíamos a Kim Kardashian, quien desempeñaba el papel de asistente personal más que de amiga, aunque predominaba lo primero sobre lo segundo. Kim se enorgullece enormemente de su dedicación en ese papel, como ha expresado en diversas ocasiones. En el pasado año, cuando Paris, cuya fama ya no se comparaba con la de hace una década, regresó al ámbito musical e invitó a Kim a participar en su videoclip titulado El culo de mi mejor amiga. Kim afirmó sin dudar, le debo toda mi carrera a Paris Hilton. Esta declaración podría explicar por qué Kim más tarde devolvió el favor a Paris al aparecer en su proyecto y generar algunos titulares en los medios, aunque esta situación privilegiada apenas duró unos días. Era lo menos que podía hacer, especialmente considerando que Paris fue su exjefa. Kim abordó este periodo sin temor durante una entrevista con Andy Cohen hace unos años, donde admitió que, aunque la gente la llamaba asistente, su papel era mucho más cercano e íntimo. Era una suerte de amiga que manejaba su agenda y la sacaba de apuros cuando era necesario, lo cual ocurría con frecuencia. Estos inconvenientes eran inverosímiles para la mayoría, pero eran necesidades básicas para la millonaria rubia que figuraba entre los nombres más buscados en Google. Tenía responsabilidades como impedir que se entregara a compras compulsivas y organizar el color de las prendas. En su armario, declaró Kim, aunque es conocida la fotografía en la que se le ve dándole un masaje de pies frente a las cámaras. En cualquier caso, con el paso del tiempo, la aprendiz superó con creces a la maestra, quien hoy puede jactarse de haber creado a la celebrity más rentable y famosa del siglo XXI, junto con toda su familia, que siempre tiene palabras amables para la que fue la mejor amiga de Kim. A pesar de las escasas apariciones de Kim en el programa de televisión, no lograba destacar. Siempre quedaba a la sombra de Paris Hilton, y ser la segunda no era una opción para las ambiciones de Kim Kardashian. El video que afectó a Kim Kardashian, pero fue monetizado. Todo cambiaría casi cuatro años después, en 2007, cuando salió a la luz un video íntimo de Kim, o como lo llaman los medios, un video sexual protagonizado por Kim Kardashian y el rapero Ray J. ¿Y por qué mencionó esto? Aquí entra su madre. Se especuló que Kris Jenner, la madre de Kim, fue la organizadora de todo. Casi 15 años después, se ha revelado la cifra millonaria que generó la famosa cinta. También se ha desmentido la idea de que Kris haya utilizado a su propia hija para lanzar a la fama al clan Kardashian a nivel mundial. En 2022, en medio de una renovada controversia por el video íntimo, Ray J. afirma no solo que existen más grabaciones que aún no han salido a la luz, sino que la idea fue de Kris. Tras su difusión hace 15 años, el video para adultos generó una fortuna en un lapso de tiempo breve. En sus primeras seis semanas de lanzamiento se llegó a afirmar con precisión que había generado un millón. 424.636,63 dólares. El video fue revelado el 14 de marzo de 2007. Unas semanas antes, el 21 de febrero concretamente, Kim Kardashian había presentado una demanda contra vivida alegando que no autorizaba la publicación de ninguna grabación. El caso fue desestimado, posiblemente resuelto mediante un acuerdo extrajudicial el 27 de abril de 2007, tan solo cuatro días después de que Kim recibiera un correo electrónico de Vivid sobre las cifras de ventas. Esto podría haber influido en la decisión de Kim de no seguir adelante con la demanda. Por otro lado, Ray J. admitió en el pasado que el acuerdo que tenía con Kim era que cada uno recibiría 400 mil dólares por la cinta. Esta información quedó corroborada con la filtración de un correo electrónico en 2022. También se indicó que Kris Jenner no estuvo involucrada en la venta y distribución de la cinta, contradiciendo la versión del rapero y expareja de Kim, quien afirmó que Kris, la madre de Kim, supervisó todo y se encargó de las negociaciones. ¿Será verdad o mentira? Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que desde 2007, Kim se volvió increíblemente famosa a nivel internacional, mientras que la matriarca Kris Jenner se encargó de capitalizar el escándalo familiar a otro nivel. A pesar de lamentar su participación en el video sexual que se hizo público en 2007, durante una entrevista en el programa de Oprah Winfrey, Kim Kardashian admitió que este episodio la catapultó a la fama y afirmó que enfrentar el escándalo la fortaleció. En sus propias palabras, sentí que tenía que trabajar 10 veces más fuerte para que las personas vieran a la verdadera yo. Humillé a mi familia y eso es algo con lo que tendré que vivir y explicarles a mis hijos. Kris Jenner, experta en hacer negocios de cada escándalo. Familiar Volviendo al tema de cómo Kris Jenner capitalizó el escándalo, siete meses después de la divulgación del video pornográfico, Kris Jenner aprovechó la fama momentánea para lanzar en octubre de 2007 un reality show titulado Keeping Up With The Kardashians, protagonizado por la familia Kardashian-Jenner. Digo fue porque duró hasta junio de 2021, aunque oficialmente se cerró supuestamente por razones de poca audiencia. Sin embargo, esto no fue exactamente así, ya que en abril de 2022 se lanzó una nueva versión del reality llamada The Kardashians. Cuando se estrenó la primera versión del reality en 2007, Kris Jenner se aseguró de que Kim no quedara con una imagen dañada, sino que demostraría que era más que eso, exhibiendo su capacidad empresarial. Kim lanzó una serie de ejercicios que tuvo una gran acogida y se convirtió en el rostro de marcas reconocidas en el mundo de la moda como bongo jeans, famous stars and straps. También modeló para quick trim, zapatos valenciaga, la cadena de comida rápida Carl's Hotel, Sugar Factory Logi Pops, las paletas Sugar Factory, los productos para la piel Perfect Skin, entre otros. En julio de 2008, luego de varios meses de éxito en el reality show familiar, Kim Kardashian anunció en su blog que estaba trabajando en el lanzamiento de su propia línea de perfume para el año 2009. Su fragancia, titulada Kim Kardashian, llegó a las tiendas de Estados Unidos en febrero de 2010, y se expandió al mercado canadiense el 4 de mayo de 2010. Las tres hermanas Kardashian como empresarias imparables. En 2010, Kris Jenner realizó esfuerzos para elevar la visibilidad de sus otras dos hijas, Khloe y Kourtney, al involucrar a Kim en la creación de joyas junto con sus hermanas. El trío presentó una línea de joyería para Purchins, Angels y Sands. Posteriormente, las hermanas lanzaron un bronceador llamado Kardashian Glamour Dan, disponible en Sephora desde el verano de 2010. En agosto del mismo año, anunciaron el lanzamiento de otra línea de ropa llamada Kardashian, que se vendería en QVC. Es evidente que Kris Jenner trabajó incansablemente para convertir a sus tres hijas mayores en exitosas. Empresarias millonarias, al mismo tiempo que se esforzaba por mantener una imagen positiva para Kim. A pesar de la controversia generada por el video privado de Kim, Kris Jenner adoptó una mentalidad de si te tiran limones, haz limonada. En lugar de dejarse afectar por las críticas, ella no permitió que su hija afectada por el video se hundiera en depresión. Mejor se encargó de que Kim se levantara y continuara con su carrera. Kris capitalizó la popularidad momentánea, reconociendo que si no hubiera aprovechado la fama en ese momento, sus hijas podrían haber caído en el olvido y no se habrían convertido en las exitosas empresarias e influencers, que son hoy en día. En 2010, sus ingresos se estimaban como los más altos entre las estrellas de reality, alcanzando los 6 millones de dólares, de los cuales el 10% se destinó a obras benéficas ese año. Todo esto mientras Kris desempeñaba el papel de productora ejecutiva y figura central en el programa de telerealidad Keeping Up With The Cartagians. Además, tuvo un papel crucial en la gestión de los asuntos familiares y también coadministró BG5, conocido como The Beach Girl, un programa de comedia erótica. Su influencia llegó tan lejos que la edición australiana de la revista FHM la destacó en su portada de abril de 2010 como poseedora del mejor cuerpo del planeta. Así, las hermanas Kardashian se convirtieron en figuras destacadas en portadas, captando y continuando atrayendo la atención de los medios de entretenimiento. Kendall y Kylie Jenner incursionan en el mundo de la moda. En 2007, las hermanas menores, Kendall y Kylie Jenner, tenían 12 y 10 años respectivamente. Kris se aseguró de que fueran incorporadas al reality show desde una edad temprana, lo cual resultó beneficioso para el éxito individual de cada una. Desde su infancia, Kendall ya participaba como modelo para marcas reconocidas, logrando contratos gestionados por su madre, Kris Jenner, quien siempre ha sido la representante de sus hijas. Con el tiempo, Kendall se convirtió en la supermodelo mejor pagada del mundo, incluso superando a Gisele Bonchen. Sin embargo, sus ingresos no sólo provienen del mundo del modelaje. Aunque se ha destacado en su carrera como modelo, trabajando para marcas de renombre como Victoria's Secret, también ha incursionado en el mundo empresarial al lanzar su propia marca de tequila, 818, y una línea de ropa en colaboración con su hermana, llamada Kendall y Kylie. En cambio, Kylie intentó incursionar en el mundo del modelaje, pero descubrió que no era lo suyo. Así que, separándose de su hermana Kendall, decidió seguir su camino en el mundo empresarial. Este cambio se dio después de que las hermanas Jenner, aún adolescentes, fueran abucheadas mientras presentaban la actuación de su entonces cuñado Kanye West en los Billboard Music Awards, en mayo de 2015. Poco después, los fanáticos notaron que los labios de Kylie estaban mejorados con rellenos, lo que generó críticas. Sin embargo, Kris se aseguró de que estos acontecimientos no afectaran la vida de ninguna de sus hijas, aplicando una vez más la filosofía de si te tiran limones, haz limonada. Kylie Jenner afirmó que simplemente utilizó delineador de labios y se perfiló los labios. Ante las diversas especulaciones y críticas sobre cómo logró esos labios, en vez de deprimirse, aprovechó la popularidad para en agosto de 2015 anunciar el lanzamiento de su primera línea de lápices labiales como parte de su kit de labios homónimo, denominado Kylie Lip Kit. Este proyecto resultó ser un gran éxito, marcando el inicio de su exitosa carrera como empresaria. Posteriormente, lanzó más líneas de productos y para 2016, su empresa de cosméticos adoptó el nombre de Kylie Cosmetics. Incluso llegó a ser reconocida como la millonaria más joven, según la revista Forbes. Jenner encabezó la lista de las celebridades mejor pagadas según Forbes en 2020. En agosto de 2021, Jenner presentó Kylie Swing, una nueva línea de trajes de baño que incluye tallas para todas las mujeres. El 17 de septiembre se lanzó oficialmente el sitio web de Kylie Jenner. Además, el 21 de septiembre anunció una nueva línea de productos para el cuidado de la piel y el cabello para bebés, llamada Kylie Baby, con el lanzamiento programado para el 28 de septiembre. En agosto de 2018, Kylie Jenner fue destacada en la portada de Forbes, que indicó que su patrimonio neto alcanzaba los 900 millones de dólares, colocándola en la multimillonaria hecha a sí misma más joven, superando a Mark Zuckerberg, quien alcanzó esa posición a los 23 años. Sin embargo, el uso del término hecho a sí mismo generó críticas y burlas en línea. Los críticos argumentaron que Jenner ya había nacido en la fama y la fortuna. Algunas discusiones se tornaron más serias, con periodistas abordando temas como la distribución de la riqueza, la desigualdad y la herencia, así como la movilidad ascendente en la sociedad. A pesar de las críticas, celebridades como la hermanastra de Jenner, Kim Kardashian, y la socialité Paris Hilton, salieron en su defensa, respaldando la afirmación de que ella se hizo a sí misma. En mayo de 2020, Forbes emitió un comunicado acusando a Jenner de manipular documentos fiscales para inflar su fortuna y aparentar ser multimillonaria. La publicación también la señaló por supuestamente falsear cifras de ingresos para su compañía Kylie Cosmetics. Kylie Jenner respondió ese mismo día a través de una serie de tweets, expresando su sorpresa y desacuerdo con las afirmaciones de Forbes, indicando que nunca buscó ni pretendió engañar a la revista. Su abogado exigió una retractación de Forbes, calificando las acusaciones como inequívocamente falsas. Forbes respondió alegando que su investigación se basó en documentos recientemente presentados, que revelaron discrepancias evidentes entre la información proporcionada en privado a los periodistas y la información divulgada públicamente a los accionistas. A pesar de la controversia, Kylie Jenner fue incluida en la lista de Forbes de las 100 mujeres más ricas que se hicieron a sí mismas en octubre de 2020, siendo la persona más joven en la lista con 20 años y un valor estimado de 700 millones de dólares. Sin embargo, no todo marchaba bien, pues Remake, una organización sin fines de lucro, identificó a Global Brands Group como el fabricante de la línea de ropa Kylie y Kendall y alegó que la empresa estaba reteniendo salarios a los trabajadores de las fábricas a pesar de haber completado su labor. La organización también denunció despidos en Los Ángeles, afectando a más de 50 mil empleados. Este tema generó críticas en varias plataformas, con los fanáticos instando a las hermanas a compensar a sus trabajadores. En respuesta, la línea de ropa afirmó que Kylie y Kendall no era propiedad de Global Brands Group, lo que aparentemente resolvió la controversia. Además de esto, las hermanas Kardashian-Jenner han enfrentado críticas por perpetuar una imagen superficial, que impacta negativamente a las mujeres en todo el mundo. Sus figuras curvilíneas, realzadas con implantes, han generado un ideal de belleza poco realista. Sorprendentemente, después de haber abogado por la figura curvilínea, decidieron quitarse los implantes y mostrar una considerable pérdida de peso, influenciando así un cambio en la percepción de la moda hacia cuerpos más delgados. Este cambio ha suscitado interrogantes sobre cómo pueden respaldar y luego desestimar un estándar de belleza, afectando la percepción de la imagen corporal de las mujeres. La faceta positiva de esto es que evidencian un enfoque en el ejercicio y promueven la idea de tener un cuerpo saludable en lugar de depender de implantes. La percepción de sus elecciones puede variar según las perspectivas individuales de la audiencia. ¿Cuál es la fortuna de las Kardashian-Jenner? Kim Kardashian con 1,7 mil millones de dólares. Kim Kardashian encabeza la lista como la Kardashian más acaudalada, ostentando una fortuna de 1,7 mil millones de dólares, según la estimación de Forbes. Su incuestionable éxito se atribuye a su trabajo disciplinado y a su papel fundamental en la construcción del renombre de toda la familia. La visión empresarial y las habilidades de negocios de su madre, Kris Jenner, también han sido cruciales en este logro. La diversificación de la fortuna de Kim proviene de diversas fuentes, entre ellas la exitosa marca de maquillaje KKW Beauty, la línea de cuidado de la PLS KKN, la marca de ropa skins, el reality show Keeping Up with the Kardashians, su nuevo programa en Hulu llamado The Kardashians, además de otros ingresos derivados de inversiones más pequeñas y acuerdos de patrocinio. Kylie Jenner con 680 millones de dólares. En la segunda posición se encuentra Kylie Jenner, la miembro más joven de la familia Kardashian, con un impresionante patrimonio neto de 680 millones de dólares, según la última evaluación de Forbes. Su éxito radica principalmente en el imperio de maquillaje que construyó con Kylie Cosmetics. En 2019, Forbes la reconoció como la billonaria más joven del mundo, pero esta distinción fue retirada debido a la revelación de información falsa proporcionada por su equipo. Cabe destacar que ambas hermanas, Kim y Kylie, han sabido capitalizar su fama y habilidades empresariales para diversificar sus ingresos y construir imperios en diversos sectores, desde la moda hasta la belleza, consolidando su posición en la lista de las celebridades más influyentes y adineradas. Kris Jenner con 170 millones de dólares. La matriarca de la dinastía Kardashian-Jenner se sitúa en la tercera posición, con un patrimonio neto de 170 millones de dólares, según Celebrity Network. Kris Jenner, desde la gestión de la carrera de sus hijas hasta la creación de imperios empresariales, Kris ha demostrado ser una fuerza impulsora detrás del éxito del clan. Ha acumulado esta considerable fortuna gracias a su desempeño como manager de sus hijas, su habilidad empresarial y su exitosa carrera como productora de televisión. De acuerdo con la información de Forbes, la momager más reconocida del mundo obtenía alrededor de 100 mil dólares por cada episodio de Keeping Up With The Kardashians. Además, se beneficiaba con un 10% de las ganancias generadas por sus hijos a través de distintas iniciativas comerciales, consolidando así su posición como una figura clave en el éxito financiero de la familia. Kourtney Kardashian con 65 millones de dólares. Kourtney Kardashian asegura la cuarta posición con un patrimonio neto estimado en 65 millones de dólares. Según Celebrity Network, su participación en el exitoso reality show Keeping Up With The Kardashians, junto con acuerdos de patrocinio y su marca de estilo de vida, Oz, han contribuido significativamente a su acumulación de riqueza. La presencia de Kourtney en el ámbito de la moda y el bienestar ha sido un elemento clave para su éxito financiero. Khloe Kardashian con 60 millones de dólares. Khloe Kardashian ostenta una fortuna valuada en 60 millones de dólares, según Celebrity Network. Además de sus ingresos por el reality Keeping Up With The Kardashians, Kourt, Khloe también percibe ingresos de Wood American, una marca de ropa estadounidense que cofundó. A través de esta marca se promueve la positividad corporal, ofreciendo prendas diseñadas para adaptarse a diversos tipos de cuerpo. Kendall Jenner con 60 millones de dólares. De acuerdo con Celebrity Network, Kendall Jenner acumula un patrimonio neto de 60 millones de dólares. Según Forbes, la mayor parte, como 40 millones de su fortuna se deriva de su participación en programas de realidad y su exitosa carrera como modelo, y los 20 millones restantes son otros ingresos. Además, Kendall es propietaria de la marca de tequila 818. ¿Y el resto de la familia? Si bien Kim, Kylie, Kourtney, Khloe, Kendall y Kris son las figuras más prominentes del clan, el resto de la familia también ha acumulado su propia fortuna. Katherine Jenner ostenta un patrimonio neto de 25 millones de dólares, mientras que Rob Kardashian Jr. cuenta con una fortuna valuada en 10 millones de dólares. Finalmente se puede decir que, como matriarca, Kris Jenner ha demostrado ser una figura clave en la creación y gestión del imperio Kardashian-Jenner. Su habilidad para convertir la vida privada de su familia en un fenómeno mediático es un testimonio de su astucia empresarial. Además de ser la manager de sus hijas, Kris ha participado activamente en la producción y promoción de programas de realidad, acuerdos de patrocinio y el lanzamiento de marcas y productos. Su capacidad para anticipar las tendencias del mercado y capitalizar los eventos de la vida de sus hijos, incluso los desafíos, ha sido esencial para mantener la relevancia y el éxito financiero de la familia a lo largo de los años. Kris Jenner ha construido un legado como una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento y los negocios y su enfoque estratégico ha allanado el camino para que cada miembro de la familia se convierta en una marca reconocida y exitosa en su propio derecho.